Hemos logrado junto con la otra querella, la querella que ejerce la madre de la víctima, a cargo de mi colega Marco Bandini, en mi caso soy el patrocinante de la viuda de Ferreira, que fue la primera querella que se constituyó. Hemos logrado que la co-imputada Murúa, que es la madre que está acusada como el autor del homicidio, Murúa está acusada como cómplice secundaria, vuelva a la cárcel, porque el fiscal Palacio le había dado el año pasado, apresuradamente, sin estudios profundos, le había dado la prisión, la detención domiciliaria. Entonces, bueno, después nosotros impugnamos eso, y bueno, la junta médica para ver si estaba en condiciones de volver a la cárcel, se estaba demorando, y cuando empezó la feria, con la otra querella nosotros pedimos la habilitación de feria para que se resuelva ese tema, con urgencia, y la fiscal en feria, la fiscal de Marco, habilitó la feria, hizo la junta médica, y obviamente dio lo que nosotros habíamos adelantado, que Murúa estaba en perfectas condiciones de volver al penal, en perfecta condición de salud de volver al penal. Entonces nosotros, inmediatamente con ese resultado, con la otra querella, pedimos que se revoque inmediatamente la prisión domiciliaria y se la retorne al penal de mujeres. Y la fiscal en feria, ya la segunda de la segunda semana, digamos, los segundos 10 días, la fiscal en feria, Jessica Miranda, hizo lugar a otro pedido y dejó sin efecto la prisión domiciliaria de Murúa y la retornó al penal en donde está actualmente. Y ahora ya, retomada la actividad judicial, vuelve el fiscal Palacio a la causa, que es el fiscal titular, y tomó una serie de medidas, como es, dispuso que se tomen pruebas de ADN en el imputado Castro y en la coimputada Murúa. Eso se va a realizar en el día de mañana, en el laboratorio forense, que es en Villadolores, en Valle Viejo, se le va a realizar ahí esa prueba de ADN. Y bueno, con la otra querella nosotros vamos a acelerar la junta psiquiátrica en Castro para que determine si el retraso, la inmadurez mental esa que tiene, el retraso madurativo que tiene, que le dio a las pericias psiquiátricas y psicológicas, lo hace imputable o inimputable. Es decir, si eso le permite comprender o no la criminalidad del homicidio. Nosotros creemos que sí, pero bueno, eso es algo fundamental que hay que determinar a los efectos, porque de eso va a determinar que se pueda ser juzgado o no. Entonces eso también el fiscal Palacio debe hacer con absoluta urgencia en los próximos días y vamos a insistir con eso, porque a nivel probatorio ya está prácticamente finalizada.